Te invito a conocer mis aventuras de esta semana como CEO, líder de la agencia de marketing digital, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 675. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos, ya saben ustedes, de todo lo que nos apasiona, del marketing digital, de los negocios, de estar presentes ahí, de servir con nuestra propuesta de Badolor, en fin, en esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad. Y hoy estamos un viernes más, viernes 23 del 2021, por fin viernes, señoras y señores, y el cuerpo lo sabe. Bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que tienen que salir de sus casas o tienen que hacer alguna actividad fuera de lo planificado, y que les lleva más tiempo de lo normal, pero que, pues, no se estresan. Bueno, primero porque no sacan nada estresándose y porque aprovechan leyendo un libro. Yo, en lo particular, tuve que salir el día de ayer, pero ya me terminé mi libro, mi libro del súper cerebro que les estaba compartiendo los días viernes. ¿Se recuerdan? Un libro maravilloso de Deepak Chopra con Robert Tansy y, pues, bueno, que realmente lo recomiendo. Así que, bueno, a aquellas personas que valoran ese tiempo y aprovechan al máximo para seguirse capacitando, va dedicado el podcast. Hoy estamos un viernes más, como les decía, vamos a hablar del videoblog, de las cosas que hago de lunes a viernes. Bueno, no solo de lunes a viernes, sábado y domingo, si se descansa, pero no se para de trabajar. En todo caso, sobre las actividades, los retos y, bueno, hoy le he titulado, que es algo también complejo, ¿no? Ponerle un nombre al videoblog porque hago tantas cosas. Pero, bueno, vamos a hablar sobre las alianzas y el empoderamiento de equipo, parte de ello. Vamos a hablar de más cosas, pero así lo he titulado. Bueno, pero claro, no sin antes, ya saben, si tienen dudas, comentarios, visítenos dentro de cateman.com. Si eres un profesional, si eres una empresa, si necesitas mentoría, si necesitas nuestros servicios, si necesitas capacitarte y está la academia, visita, entra a cateman.com y estaremos encantados de, y ahí navega, ve todo lo que ofrecemos para ti, contenido gratuito, como el video podcast también, para que te puedas capacitar y la academia también con los cursos que estamos lanzando. Así que espero que sea de su utilidad y, nada, echarle un vistazo que esté estupendo. Bueno, hoy vamos a revisar las actividades de mi día a día, ya les había comentado. Y dentro de ello, bueno, siempre, como les digo, me apoyo de mi herramienta Zucru, donde yo voy, digamos que poniendo todo el tiempo de todas las actividades que hago y esto me ayuda mucho a refrescar qué cosas se han avanzado, qué no, qué retos han salido y todo, ¿no? Y, bueno, uno de los principales retos diría yo que estamos trabajando en algunas alianzas estratégicas con algunas empresas y esto nos ayuda mucho. El conseguir alianzas estratégicas viene bien para una relación ganar, 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 donde tú te enfocas en tanto tus fortalezas y debilidades y fortalezas y debilidades de la otra. Obviamente tienen que ser contrarias para que se complementen, ¿no es cierto? Así que, de hecho, hoy estamos haciendo, esta semana hicimos una campaña publicitaria para uno de nuestros aliados estratégicos porque son aquellos que nos manejan muchísimo el tema de la imagen nuestra, ¿no? Nos toman unas fotos espectaculares que utilizamos mucho en las redes sociales, dentro del contenido, en fin. Súper importante en el tema digital tener una buena presencia. Así que esta alianza realmente la festejamos muchísimo y estuvimos trabajando en eso. ¿No es cierto? A ellos les encanta y les fascina mucho hacer que les hagamos las campañas publicitarias que llevan tráfico e inician conversaciones directamente por WhatsApp. No siempre es la mejor opción, pero, bueno, a ellos les funciona muy bien porque, bueno, por ahí tienen la posibilidad de vender sus servicios, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, tenemos el Membership Site de un cliente en el cual ya está operativo. Estoy encantada yo con este Membership Site porque ha aprobado y ha validado que el negocio funciona. Es decir, que la gente está dispuesta a pagar de manera recurrente por un servicio. Esto es realmente vital. Vital que tú puedas proyectar con tu propuesta de valor y que la gente venga y te pague mensualmente, bueno, trimestral o anal, como sea, pero digamos que el estándar es mensual por esos servicios, esa capacitación, esa mentoría. En fin, hay muchas opciones. Y, bueno, esto es algo que ya estamos trabajando con ellos, pero ahora estamos tratando de optimizar la conversión, ¿sí? Y que, pues, no se den de baja. Tuvimos algunos problemas hace un tiempo sobre las pasarelas de pago por el tema de recurrencia automática, pero eso ya está solventado. En todo caso, ahora estamos intentando modificar nuevas creatividades para publicidad en tráfico frío, tráfico templado, haciendo más contenido gratuito, que esto ayuda muy bien, ¿no es cierto?, para que la gente te siga conociendo, aumentar tu audiencia, email marketing también. En fin, muchísimas estrategias estamos aplicando para este cliente que pueda seguir aumentando sus suscriptores de manera mensual. Esto ayuda full. Este cliente está muy contento, en realidad. ¿Qué otra cosa? Y, bueno, parte de lo que les había dicho como título, que uno de los retos como ser líder de un equipo, de un grupo de personas maravillosas, es que, claro, aparte de preocuparte en el tema de capacitación, ¿no es cierto?, de que vayan adquiriendo habilidades duras, digamos, que habilidades técnicas en ciertas áreas, es importante también motivar a que este equipo esté, digamos, desarrolle habilidades blandas. Yo diría que son más y más importantes cada vez, incluso que las duras. Bueno, eso no quiere decir que no debas desarrollar habilidades duras, pero habilidades blandas como la comunicación, la empatía, el liderazgo, ¿no es cierto?, el saber ser proactivo, el manejar problemas. En fin, esto es importante. Y yo sí he tenido varias reuniones con mi equipo para irles motivando en este sentido, ¿no?, porque necesitamos personas de ese tipo en las empresas, personas que quieran aportar, que quieran crecer, que quieran dar soluciones a los problemas, ¿sí?, que sean proactivos, los que busquen justamente las soluciones para salir adelante. Así que, si estás en este escenario, si eres dueño de empresa, tienes que estar realmente pensando en cómo motivas a tu equipo para que ellos también generen estas habilidades blandas, si se genera una sinergia potente dentro del equipo, o si es que eres también un profesional que dependes de una empresa, pues, bueno, también cuál es tu participación dentro de la empresa, que realmente puedas desarrollar tu mayor potencial, no solo para la empresa, sino para ti mismo, ¿no?, porque esto te va, se queda contigo a la larga, se queda contigo esas habilidades que tú puedas brindar y donde quiera que estés, las pongas en práctica. Esto por un lado. Y por otro lado, tenemos, ya para terminar, bueno, los retos que estamos teniendo en relanzar la academia. Ustedes se recuerdan que yo hace dos años casi comencé con la academia. Estaba empezando con muchos, digamos, errores, problemas, me faltaba la comunidad, así que todos estos meses hemos pasado creando comunidad, aumentando, estamos muy contentos, a la gente le gusta nuestro contenido, interactúa. Y esto es bueno. Entonces, parte del relanzamiento de la academia ha sido ir primero construyendo esta comunidad, más que crezca, que interactúe, que conozcan de nuestro potencial, de todos los, digamos, en este caso la academia, todos los cursos que pueden ir trabajando a través de esta membresía. Así que estamos ahora hoy por hoy generando nuevos diseños, nuevos videos promocionales de cada uno de los cursos para promocionarlos en las redes. Y pues bueno, ahí vamos sobre la marcha. Ahí les iremos comentando cómo nos va. Y eso, básicamente, esto ha sido las actividades de esta semana. Espero que con esto, bueno, comentarles un poco, cuéntenme qué les pareció, qué más quieren que les comparta. Y estoy pensando en hacer unos directos, no sé si en 15 días también, que no los he hecho, realmente no los he hecho nunca. He hecho más, bueno, he hecho directos, pruebas muy puntuales sobre cómo grabo el podcast, pero sin avisar y todo, en Facebook y en Instagram. Sí me fue bien, pero los dejé de hacer por, bueno, circunstancias también internas. Pero estoy pensando en hacer algo, digamos, una vez a la semana de manera recurrente, donde, pues no sé, díganme ustedes qué título les gustaría. No sé, hablemos con Katia de negocios y marketing digital o poniendo tus negocios en digital con Katia. Habla directamente con ella. En fin, estoy ahí barajando algunas ideas, así que me gustaría mucho saber su feedback, qué opinan. Y, pues bueno, estamos ahí pensando sacarlos los jueves, tipo 8 de la noche. No sé, tenemos que ir barajando qué herramientas. Bueno, seguro estará OBS dentro de ellas, pero si trabajamos con qué plataforma para sacar estos directos en diferentes lugares es lo que queremos hacer también. Así que, bueno, todo es parte de prueba-error, ir probando. Así que, bueno, con esto nos despedimos. Es un viernes maravilloso. Espero que terminen con todos los ánimos, con todos los éxitos. Compartan el contenido, ya saben. Suscríbanse en nuestros podcasters. Escúchenos en temas en los celulares de Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes. En fin, suscríbanse al canal de YouTube. Si quieren aprender, suscríbanse a la academia. Está ya al aire. Coméntenos qué cursos quisieran que comencemos a sacar. Ya tenemos algunos en la mira. Y, pues, bueno, de esto se trata. Seguir creciendo, seguir aportando. Se les quiere mucho. Que tengan un bendecido fin de semana. Que desconecten. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio en el video podcast. Chao, chao. 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 Chao.